¿Aló? Buenas, por favor, con la señora Blanca. Sí, ¿con ella? ¿Cómo está señora? Mire, de la Municipalidad de Lima le saluda el señor San Martín. Sí. No sé si le informaron, hablamos con la señora Flor. Sí. ¿Es familiar de usted? Sí, es mi hermana. Sí, justamente ella nos dijo que hablemos con usted sobre el permiso para poder utilizar su... Porque nuevamente salió en el peruano que el desfile militar se va a hacer en la Avenida Brasil nuevamente, ¿no? Ya. Y la señora Flor nos dio la autorización de utilizar su casa en la Avenida Garzón para poder utilizarlo como baño para el público, ¿no? Sí, pero ¿sabe qué? Es la casa de mi mamá. Ya. Eso es un problema, porque no es mi casa, es la casa de mi mamá. Dice, es la 2062. Sí, pero la hermana ya autorizó, pues entonces también es la madre de la otra hermana. Claro. Cada persona va a dejar 50 céntimos. No, 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 no. Yo no quiero dinero. Ah, bueno, gratis entonces, ya no hay problema. Acá la apuntamos como gratis. No quiero dinero ni 500 centavos ni nada. ¿Cuánto quiere, señora? No me ha decido que es caro. Pero explícale a la señora que la casa ha sido elegida por sorteo. Si fuera para, digamos, para algunas personas, ¿qué se puede decir? No, lo que pasa es que es una especie de castigo para las casas que no han puesto la bandera. No, señora, usted creo que quiere que vaya al presidente. No, la bandera, la bandera y tal... Mire, señora, así como el comité, como el presidente, todos hacemos pichis de la misma manera, señora. Sí, yo lo sé. No porque una persona vive en otro sitio quiere decir que sea menos. O sea, usted quiere vérsela más bien al presidente. No, no se trata de eso. No, no, no es que se la quiera ver. Usted me está faltando el respeto, señor. Yo no quiero ver al presidente ni a nadie. No, vérsela a su persona, digo, ¿no? Sí, usted es un castigo. La bandera de mi madre está en el asta. Nosotros no vivimos. Mi hermana tiene su departamento. Entonces vamos al de la 19. Esa es la casa de mi hermana. Por eso, ahí nos vamos. Entonces, de parte de usted le decimos. No, de parte mía no. Tienen que hablar con mi hermana para autorizar. Yo no vivo ahí. Ya, vamos a decirle de parte a usted. Usted no va a ganar. No, 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 no. Usted hágase la loca nomás, señora. No, 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 no. Claro, claro. No, no, es que mi hermana no... Yo no voy a mandar en una casa que no es mía, señor. No importa usted nomás, señora. Usted sabe cómo para defenderlo a usted y ya los 50 céntimos se lo reparten. No, señor, es que no quiero los 50. 25, 25. Señor, no quiero 50, ni quiero un sol, ni quiero nada. Ya. Sencillamente, yo no puedo autorizar una casa que no es mi casa. No hay problema, no se preocupe, ya. No vamos a... Ya, le vamos a decir de parte a usted. Gracias. No, de parte mía, de ninguna manera, señora. No, no, que digo que no, no se preocupe. Ya, yo le digo a la señora que no, pero igual utilizamos su nombre. Ya, ay, ay, ay. No, no. No, no, no. No voy a utilizar mi nombre de ninguna manera porque yo me voy a la municipalidad a quejarme, señor. No, no, señora, no se preocupe. Me está usted haciendo perder el tiempo y yo me voy a la municipalidad a quejarme. Porque usted, sin mi autorización, usted no puede entrar a una casa, menos la de mi hermano. Creo que la tía está tomada. No, la tía está tomada, no. Usted me está faltando el respeto. Ahorita mismo me voy a la municipalidad. Ay, ay, ay. Qué rico. Oye, no hay condición cívica de los peruanos. Una flaca se siente en la bandera. Arriba los tonos. ¿Aló? Aló, buenas tardes. ¿Con Juan Antonio Ríos? No, no vive acá, señor. Sí, no me he equivocado. ¿Y qué familia contesta? Ramos. Ah, Ramos era correcto. ¿Qué terminemos, pues? Sí, jefe, ya acá le acabo de comunicar a la señora Ramos, jefe. Ya, perfecto. Este, señora. Sí, dígame. ¿Cómo está? De la comisaría le saludan de aquí de la provincia. ¿Eh? Eh, preocupados, usted, por el tema este de las fiestas que han estado haciendo ustedes una bullanga ahí, ¿no? Han estado metiéndose unos copetines. ¿Acá a mi casa? Parece que hayan estado en una fiesta de ambiente, ¿no? Sí. Puro brócoli. ¡Ay! Está loco. ¿Usted qué tiene? Bueno, perfecto, entonces, señora. Dígame, ¿a qué dirección está llamando usted? No es la rinconada. No, no, a rinconada ha estado, parece, la gente ahí en la fiesta metiéndose su juega. Dígame. Dígame. Ya no estaba la gente, y seguía entrando, y seguía entrando. A rinconada. La bulla no ha empezado a dormir a nadie, jefe. Así es, y usted ha estado media en el rincón, la rinconada. Dígame, ¿a qué dirección? Yo estoy, mi casa, ¿sabe dónde es? Me imagino, señora. En Juan del Corral, 973, acá en el bosque. En Juan del Corral, ahí en el Corral, en el Corral. En 973, acá en el bosque. Todos los animales iban entrando ahí. Correcto, entonces, usted, no hay problema que usted tenga amigos de ambiente, ¿no? Dígame. Oiga, señor, yo vivo con la gente con mi esposo. Los peluqueros de ahí de la provincia, pero escúchame usted. Todos los fines se mandan la misma vaina, pues, señor. Es justamente el que está hablando es un vecino de usted. A ver, dígame, ¿cómo se llama el vecino? Ajá, el vecino, ¿cómo se llama el vecino? No, yo no le tengo que ver, porque está dando información cuando yo voy y le hago rollo. Cuando está haciendo su fiesta, ella no me quiere hacer caso. ¿Ustedes están locos? ¿Qué cosa tienen? Eh, sí. Acá no vive ningún río, ningún nada. ¿Y toda la bullaza que hace los fines de semana? ¿Qué fiesta, señor? Nosotros no hacemos ninguna fiesta. 27, 28, 29, todo el... ¿Usted está loco? ¿Qué tiene ese idiota? Señora, señora. Sí, dígame. Aló, sí, dígame. ¿Para qué nos llama? ¿Yo he llamado? No, 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 estamos acá... No, este del manicomio, ya más uno de los loquitos ha llamado, señora. ¿Usted es un familiar aquí en el manicomio? No. ¿Perdón? Le estoy diciendo que no, y no me... ¡Uy, hijo de... Oye, esta tía de estar más rayada ha terminado con un trompo en la cabeza! Sí, buenas. Buenas. ¿Cómo dice? Con la señora Luz, por favor. ¿Parte de quién? Estoy contestándole de... Este es un colegio, dígame usted. Sí, le habla el padre Fermín, señorita, un poco más de respeto a la autoridad especial. Yo no sé quién es el padre Fermín, disculpe, está en clase y la gente no me permite escuchar. Bueno, si no le permite escuchar, lávese las orejas, señora, pero esto es un tema de respeto. ¿Cuál te respeto? ¿Qué le pasa, señor? Usted me está faltando el respeto, ¿cómo que no conozco? Usted parece que fuera de otra religión. ¿Qué le pasa a usted, señor? ¿Usted es agnóstica? ¿Qué cosa es, señora? No, no soy agnóstica y yo soy bien católica. Bueno, bien católica usted... Disculpe, yo no puedo verle a usted la sotana para saber si es usted religioso. Ah, yo tampoco le... Yo tampoco le puedo ver el calzón, señora, usted, para saber que usted es una tal por cual. No, pero sea, en la vida que va a ser usted sacerdote, porque un sacerdote no se expresa así. Ay, sacerdota, eres tú por gorda. Qué achorio, cura, qué achorio. Apunta, apunta, que es un colegio. ¿Aló, buenos días? Mi... la... señora, mi... milagro... co... coelú. ¿Y con ella? Le... le... avisaron de... accidente. ¿De quién? A... al... lo... Sí, dígame. ¿Con... con quién hablo? Está hablando con Milagro Coelho. A... a... accidente. ¿De quién? ¿De su esposo? Con... 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 ¿con quién hablo? Habla con... con Milagro Coelho. A... a... sí... ¡Ah! Accidente, ¿pero de quién? Caca... 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 carro. ¿Ah? ¿De quién? De... acá... la... ¿Qué? Oye, perdón, tú, qué haces acá. Aló. Aló, dígame. Aló, aló. Sí, dígame. Este... ¿Usted ha llamado? Señor, me están llamando que dice que ha habido un accidente. ¡Oh, no! ¿De quién? No sé. Están preguntando por la señora Milagro Coelho. ¿Qué... qué... qué ha pasado, señora? No sé, señora. A mí me están llamando. Dígame usted qué es lo que pasa. No, lo que pasa es que acá el tartamudo, acá el pabellón se ha escapado y siempre agarra el teléfono. Lo que pasa es que... este... siempre contesta mi llamada. ¿Con quién desea hablar, señora? Mire, señor. Ah... yo soy la señora Milagro Coelho. Correcto. A mí me está llamando un señor dos veces. Ah, yo soy el doctor, este... Felipe Loconi, que es acá de Larco Herrera. Lo que pasa es que se ha salido del pabellón y siempre contesta mi teléfono, el señor Tartaleta. No puede ser su teléfono porque ese teléfono es mío. ¿Cómo? ¿Usted ha llamado acá? Señor, a mí me están llamando. No, pero... este... por eso, pues. Lo que pasa es que siempre acá se escapa del pabellón y siempre contesta las llamadas. Por eso... ¿con quién desea hablar? Mire, señor. A mí me están llamando dos veces de que ha habido un accidente. Aló. Aló, diga. Sí, eh... sí, ¿con quién hablo, perdón? Está hablando con la señora Milagro Coelho. Sí, le hablan de aquí, de... del Larco Herrera, señora. Lo que pasa parece que el Tartamudito y el señor Loconi... Ah... ...son dos loquitos que se han escapado y están... ¿Tienes algún problema, señora? Mire, señorita. Dos veces me están llamando de que ha habido un accidente. Ay, ¿quién ha muerto, señora? Váyase a la... ... tu madre. ¡Señora! ¡Diga! ¿Qué tal lengua, señor? Esta es una broma de la novia, el tuyo. ¿Quién es este? ¡Arriba los dos! ¡Arriba los dos! ¿Aló? Aló, buenas, por favor, con el señor Mardonio. ¿Mardonio? Correcto. Está equivocado. ¿Cómo conmíqueme con Mardonio, por favor? No, señor. Bueno... Esa es la señora que siempre lo niega. No, 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 yo soy la señora, otra señora, aquí mi teléfono no es. Bueno, es a usted o a cualquier individuo peruano con la nacionalidad bien puesta en el corazón... ...que no ha puesto su bandera, señora, en la puerta de su casa. Señor. Dígame usted. Licenciada. ¿Sí le he puesto? ¿Acá arriba? Mulda. ¿Mulda? ¿No? Es la familia Rodríguez. Exactamente, la familia Rodríguez. Acá arriba está, es la bandera, arriba del tercer piso. Señora, estamos nosotros visualizando con nuestro catalejo, es decir, larga vista, binocular, viendo... ...y parece que usted está media tomadita. ¡No, señor! No. A ver, señora, sople. ¡Uh! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es el turno? Sí, señora, usted parece que ha estado en... ¿Usted tiene, señora, la bandera que tiene la quemada de llanta de Lacey Suárez, no? No. No tiene esa bandera. Yo tengo normal, como todos usan acá en Ceres, y en todo el Perú. Lo que pasa es que ahorita estoy viendo y esa bandera no tiene escudo, señora. Ah, ¿usted quiere con escudo? Escudo, escudo. Ah, señora, ahora mismo la compro. Señora, mire, le habla el señor... Perdóneme, señora, le habla el señor San Martín. ¿Usted sabe el himno nacional? Sí. A ver, estamos acá con el jabón. Por favor, usted póngase de pie en este momento. Sí. Para gozarle en la punta. Sí, póngase de pie, mano al pecho. Ya. A Chichirichi, y por favor, y empieza. Como libres seamos, lo siempre seamos, lo siempre que antes niegue su luz. Ahí ha convencido un error. Perdón, sí. Ha convencido un error, señora. Apague las luces un ratito. Apague las luces, señora. Que faltemos al voto solemne, que la paz y el terno elevó. Al terno elevó. A la señora no sabe la letra de la canción. Va a tener doble multa, por no tener bandera y por no saber cantar el himno. Señor, sí tengo mi bandera arriba para estar sin escudo. Yo le prometo que le compro hoy día mismo mi bandera con escudo. No, 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 no se preocupe, señora. Cánteme nada más el himno nacional en cumbia, por favor. Silencio, por favor. Ay, qué malo. Señora, es que así tiene que ser. Ahora sí. Cú, tú, 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 tú. No molí ese amor siempre. Cú, tú, tú. No molí ese amor siempre. Uy, no me olvidé. Uy, tercera multa por rodearse. Qué la patria del terreno. Cú, tú, tú. Cú, tú. Cú, tú. Cumbia, cumbia. Cumbia. El terreno primito. Cumbia, cumbia. No salta. Ay, 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 ay. Esta tía se quedó cantando en cumbia. Qué personaje titró de eso. Hasta ahora decidir cantando. No hay duda de que te está arriba.